Saludos alumnos de diseño analógico, este es el último video de la serie de diseño de un oscilador realimentado. Como ejemplo voy a tomar el oscilador puente de Wynn, por ser bastante simple de analizar. Aquí tenemos, ya habíamos platicado esto, un oscilador no es más que un filtro pasabanda y un amplificador. En el caso del puente de Wynn, el filtro que se utiliza es un circuito RC serial conectado con un RC paralelo. Por simple observación notamos que es un pasabanda, porque lo digo, en frecuencia muy baja, este capacitor se comporta como un circuito abierto, este también, la señal no va a poder pasar, entonces no va a haber salida. En alta frecuencia, el capacitor se va a comportar como un cortocircuito, entonces va a haber señal que ingrese, pero este capacitor se va a comportar también como un cortocircuito, entonces la señal que ingrese se va a ir por este capacitor a la tierra, entonces no va a haber señal de salida. Significa que las frecuencias muy bajas no tienen salida, las frecuencias muy altas tampoco tienen salida, aparentemente es un pasabanda, por simple observación, pero hay que analizarlo. Aquí lo volví a dibujar, el capacitor, la resistencia en serie, y el capacitor y la resistencia en paralelo, este es el circuito que hay que analizar. Tiene una entrada, una salida, la relación de esas dos, pues me va a dar una ecuación, esa ecuación es la que me va a dar este pie a decidir que amplificador debo usar. Y bueno, pues no queda más que analizar el circuito. Vamos a ver el voltaje de salida en términos de la frecuencia, este es un paralelo, un paralelo pues es el producto entre la suma. Producto entre la suma. Y se ve que son, este elemento, este otro y este otro están en serie. Entonces es un divisor de voltaje, voy a usar el divisor de voltaje. Arriba pues va, haciendo la operación, sería R. R sería 1 más J omega R, la parte de arriba. La suma de todos sería 1 entre J omega C, más R, más el paralelo. Y el paralelo es R, más J omega R, más J omega R, por el voltaje a la entrada del filtro. Crea con modo. Este lo multiplico por este, se va a hacer un 1. Este por este, sería, este por este sería un 3 J omega C. más este por este sería j y j omega omega se va que da la r más y este por este sería j omega r cuadrada c y esto por esto pues sería solamente r por el voltaje de entrada entonces arriba abajo de a tres cerres y voy a separar la parte imaginaria j omega r cuadrada c menos 1 entre omega c bueno voy a separar sacar la función de transferencia y ahora me interesa saber la magnitud en la frecuencia de resonancia porque será las veces que el amplificador tenga que amplificar como tengo la frecuencia de resonancia este vamos a graficar esto de manera simple el eje omega la magnitud de o entre b y la pura magnitud creo que antes de tener la magnitud pues necesito despejar la magnitud entonces me estoy adelantando necesito obtener la magnitud y la fase de esta ecuación y para obtener magnitud y fase recordaremos que los números complejos este es en la parte de arriba pues solo es un real va a ser el mismo cis del arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real y la parte imaginaria cero entonces el arco tangente de cero va a ser cero y la parte de abajo es así la parte la magnitud de la parte de abajo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado esta es la magnitud y el ángulo de fase es la tangente inversa o el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real separo las dos las partes las partes reales la fase la pongo arriba utilizo las propiedades entonces el resultado va a ser 3R al cuadrado más 9R al cuadrado de c menos 1 entre 9C al cuadrado vamos a poner la raíz cuadrada y la fase al pasarla arriba por las propiedades pues sería negativa entonces sería menos cero menos el arco tangente son esas propiedades y omega R al cuadrado de c menos 1 entre omega c entre 3 cero esta es la la ecuación de ganancia y fase de este filtro voy a borrar este este análisis esto ya no nos hace falta vamos a graficar esta la pura magnitud la magnitud es esta parte la fase es la de acá la pura magnitud sería po entre bi la pura magnitud si la grafico se ve que cuando omega es cero cuando la frecuencia es cero esto sería cero y esto sería uno sobre cero sería infinito menos cero menos infinito al cuadrado pues sería infinito más algo es infinito o algo sobre infinito pues es cero si la frecuencia ahora es infinita uno sobre infinito va a cero pero infinito por algo pues va a ser infinito infinito al cuadrado es infinito más algo es infinito la raíz de infinito es infinito y tres sobre infinito va a dar cero entonces la frecuencia es cero la magnitud es cero en la frecuencia infinita la magnitud es cero también en cualquier otra frecuencia vamos a poner un valor cualquiera pues esto no sería infinito ni sería cero esto no sería infinito y esto no sería cero entonces tendríamos un valor positivo o negativo al cuadrado se hace positivo más otro valor queda otro valor positivo la raíz de un valor algo sobre ese valor positivo pues es un valor en particular quiere decir que efectivamente tiene tiene esta forma tiene esta forma tiene esta forma la si graficamos la magnitud tiene esta forma es un pasabanas hay un punto que debe ser el punto más alto o sea hay una frecuencia en particular que hace que ese valor sea el más alto a esa frecuencia le llamamos frecuencia de resonancia y hay una magnitud a la frecuencia de resonancia y una fase en esa frecuencia de resonancia entonces necesitamos encontrar cuál es ese punto más alto ¿cómo podemos encontrar un punto más alto de una función? bueno pues usamos un cálculo diferencial recordarán que la derivada es la pendiente y la pendiente en el punto más alto pues es es un cero entonces si derivamos esta función la función de magnitud y la igualamos a cero pues encontraremos qué frecuencia hace ese punto más alto así que vamos a aplicarlo ¿qué queremos hacer? queremos derivar con respecto a la frecuencia esta función esta es la función que tenemos que derivar con respecto a omega y bueno mmm allí usaremos pues yo creo que igual a n me parece que es la manera más más sencilla si todo está a la a la menos un medio entonces sería menos un medio de r y todo el argumento a la n menos uno de r 3 r cuadrada más omega r cuadrada c menos uno entre omega c al cuadrado está a las menos un a la menos un medio sería la menos tres medios dos de r y le falta el resto de cosas por la derivada del argumento esto es una constante y esto de aquí dos veces el argumento omega r cuadrada c menos uno entre omega c al n menos uno por la derivada de su propio argumento sería r cuadrada c que son constantes y esta de aquí menos esta sería omega a la menos uno entonces sería más omega a la menos dos entonces sería uno entre omega cuadrada c y me parece que eso es todo ahora este máximo si está pendiente vale cero en el punto más alto saqué la derivada de la magnitud y quiero el punto más alto entonces la igualo a cero que implica tengo tengo puros productos creo que voy a mandar esto del otro lado se va a hacer cero este otro producto lo mando del otro lado se hace cero este que es la parte más complicada lo mando del otro lado se hace cero este dos también lo mando del otro lado y únicamente me queda esto igual a cero por lo tanto omega r cuadrada c menos uno entre omega c debe ser igual a cero despejo la omega que es lo que estamos buscando significa que omega r cuadrada c es igual a 1 entre omega c despejando 1 omega cuadrado es 1 entre r cuadrado c cuadrado o omega es 1 omega c es la omega que hace que tenga el punto más alto se llama frecuencia de resonancia al haber igualado todo fue al haber igualado a cero todo fue omega c ok entonces ya tenemos la frecuencia de resonancia en la que ocurre ese máximo y es igual al valor rc el inverso de ese valor ahora solamente que pasaría entonces en ese caso ya se me anda borrando ocupo también la fase ok esta es la magnitud la el voltaje de salida entre el voltaje de entrada en términos cuando omega es 1 en rc aquí ocurre esto omega r cuadrada c omega r cuadrada c 1 en omega c y vale 0 quiere decir que al sustituir omega 0 igual a 1 en rc este se hace igual a esto y esto se hace 0 queda 3 al cuadrado r cuadrada entonces la raíz cuadrada se va con el cuadrado y me queda r sobre 3r quiere decir que esta magnitud es más o menos que un tercio significa que en la frecuencia de resonancia el filtro atenúa 3 veces la señal que está entrando lo que entra sale 3 veces más pequeño y vamos a ver que fase hay en omega 0 omega 0 es 1 en rc esto quedaría 1 en rc por rc queda 1 1 y 1 sobre 1 en rc por c queda 1 1 entonces esto de aquí vale 0 el arco tangente de 0 es 0 quiere decir que es 1 cis de 0 no de fase este filtro en su frecuencia de resonancia igual a 1 en rc resulta que atenúa 3 veces y no de fase significa que el amplificador que diseñamos debe de amplificar 3 veces y no tener desfasamiento voy a cortar este video y y continuo con él